Hello, good morning my dear kids. Today we're back to a new topic about I am going to be. En este caso es una exposición. Tal y como aparece aquí la niña exponiendo, ustedes van a hacerlo de la misma forma. Le colocarán una imagen de la profesión que quieren ser de grandes, escrita en letra mayúscula y en grande, y un dibujo de lo que quieren ser, seguida de algunas imágenes sobre lo que hacen y dónde trabajan, y el lugar donde trabajan. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto de aquí? Ustedes van a hacer lo siguiente. Van a hacer oraciones en base a esta oración que dice I am going to be, que significa en español yo voy a ser, ¿ya? Y también con la oración I am going to build. I am going to build. ¿Qué significa? Voy a construir. Entonces, ustedes lo que van a hacer es esto. Quiero que escojan el nombre de, bueno, de una oficina o una institución que usted quiera trabajar en el futuro. Por ejemplo, si usted quiere ser un doctor, ustedes obviamente van a trabajar en un hospital, ¿ya? Entonces, esa es la institución donde ustedes van a trabajar. En la semana 4, la semana pasada, ustedes ya decidieron, pues, por qué profesión se imaginaban tener en el futuro. Entonces, ahora vamos a imaginar un gran proyecto que podemos construir, que en este caso viene a ser el lugar donde vamos a trabajar. Van a usar material reciclado o pueden imprimir tal y como está aquí la profesión, el lugar y lo que realiza, ¿ya? Y el día de hoy, pues, martes 17 de agosto, pues, me lo tendrían que exponer en un video o en tal clase o en la clase. Debido a los inconvenientes que tuvimos en la clase, pues, vamos a realizarlo por medio de un video. Me lo envían y ahí obviamente tendrán su calificación. Ese es un ejemplo de cómo lo pueden realizar. Escuchen. Ok, and this is it. Es algo muy corto, muy sencillo. Y si hay alguna duda o alguna dificultad, me lo haces saber para ayudarles. And this is it.